Es que tiene una pintaca de que va a haber, no pocos goles, pocas ocasiones. Yo mientras que acabe el partido, antes de que mañana Topuria esté con Juanma, me vale. Mañana en Alicante, el partidazo con Juanma Castaño e Ilia Topuria. Espero y deseo que Topuria le imita medio de galleta cuando le metió a Valkovol Kanowski y lo deje nuevo. Sí, sí, sí.